¡Ahora voy con Juan Diego! ¡Guau! ¡Van a hacer llover todavía ustedes! A ver, ha hecho, ha hecho. ¿Es tiburón? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Es tiburón? ¿Efectiva, mi gente? ¿Ves a pasar el alentazo que trae? Le voy a preguntar algo, me hizo ella. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Cuánto se pagó Juan Diego para que te pusieras aquí? Nada. Todo lo que traía. ¿Estás seguro, mi vida? Sí. ¿De veras? Sí. Bueno. Es como si te... A ver, déjame arreglar una asuncia, me hizo. Es como si besaras un bote de basura, corazón, ¿no importa? Ah, no, bueno, espérame, pues, Chihuahua. Ok. ¿Cómo te llamas? Ariel. Ariel. ¿No eres la sirenita de ayer? Mario, va a ser su primer beso. ¡No! Va a ser su primer beso. Ok, que me lo dejes. No, y sí te creo, ¿eh? Y sí te creo, por... Sí. Nada más el único que ha besado ha sido el moreno que está acá de ese lado. Ah, no, no vino hoy. Maicho. ¿Eh? Maicho. No, Chihuahua. De verdad, no, no... ¿Qué? No, 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 no. Estoy bien. No, sí, no. ¿Qué? Maicho, ché, 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 ché. ¿Qué? Tengo una duda, Maicho. Que te la resuelva tu mamá. Oye, pero en serio, en serio, estoy diciendo que es la primera vez que la ves, hombre. Sí, es su primer beso. Y sí. Y pobre Juan Diego. Y sí. ¡Ellate! Maicho. Juan Diego. Ay, ojo. Juan Diego viene de gala, Maicho. ¿De gala? Sí. Para dar el besicho. De galón, más de... Ok. ¿Qué edad tienes, preciosura? 18. ¡No! ¡No! ¿Por qué dijo? ¿De veras tienes 18? Sí. No, manches. ¡Pico! ¡Beso de pico va a ser! Maicho, no manches. No, de pico. Maicho, Maicho, no manches. ¿Qué? Tiene como mi teléfono 18.075 para cualquier tipo de evento. Pueden contratar, Maicho. Pues, ok, Ariel, pues de todo es piquito, papá. Hijo de... Cierra bien la boca porque la vas a desmayar, chiquitín. Si quieres, primero traigo una pastilla del baño. ¿Qué le dio al micrófono el gordicho este, hombre? ¿Qué le dio al micrófono el gordicho este, hombre? ¿Ariel? Espérame, ¿dónde está la mamá? La mamá, Maicho. Es que ahí está la mamá. No quiero tener blocas. ¿Sí está permitido, señora? ¿Sí está permitido? Lo digo que sí, no hay problema. Entonces, va a ser picorete. Es picorete. Maicho, como el ha hecho la mamá, Maicho. Así. Dale, Lle. Un diente, un diente. Espérate, espérate, espérate. Parece escarpa de circo, papá, así toda mi vida. Gánate, es un beso. Por el amor de Dios. Es tu primer besito. Para que le huela a gomitas. Para que huela, es tan chiquera. Métete esto porque sí, pero sí, no. Sí, métete esto porque sí, pero sí. Mástícalo bien, mástícalo bien, papá. Sí, no, 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 espérame. Me dice, mira, está ansiosa, Meicho, está ansiosa. Trágame. Trágame desodorante ambiental para echarle aquí. Ok. Ten. Mételo al calcetín. Oye, ponlo al calcetín. No, lo ponlo en la nariz, cuando no. Ándale. Ok. No, espérame. Oye, no te la vayas a comer. Es que es un cotorreo mío, pero esta niña no tiene 18 años. ¿Cuántos tienes en realidad? Tiene 100. Sí, pues si tiene 15 años. Espérame, aviéntate, vámonos de esto porque. Tiene 15 años, besito en el cachete. Sí. ¿Va qué va? No, pues desde 18 años está loco. Y abrazo, Meicho, y abrazo también. Si tiene una cara de niña de 14. Pero espérame, espérame. Sí, porque buena onda, ma. ¿Te lo abro? Ya me puse nervioso. No, no, no. Pásate, pásate. Pásate. Ándale, ya se lo pasó. No, mancha. Ok, ahora sí. No, mancha. Se lo... Malito, eso no haces tú. Malito. No, manche. Todo lo va a hacer. ¿Qué es el tumor? Ahora sí, me diré. Cachetito. Poncha de lado, porque van a chocar. Sabe, Juan Diego, cachetito. Ahí está. Mira, mira. Eso. Me ha dicho.